Música Cada fin de semana Héctor entrena fútbol, juega en dos equipos y de esta manera sale de la rutina de su trabajo. Héctor se ha ganado la admiración de muchos, él es un portero muy singular. Perdí ambos brazos en un accidente laboral. Héctor cayó varios metros de altura tras una descarga eléctrica, así perdió sus dos manos, pero eso no fue impedimento para seguir adelante con el fútbol. Y pues siempre me he basado en los retos, para mí es otro reto más de la vida y así me lo tomé, como un reto y mira ahorita ya soy el primer portero. Héctor entrena en Ciclones Colima, un equipo de fútbol en el que todos sus integrantes comparten varias características. Una de ellas es haber perdido alguna extremidad de su cuerpo y otra más. La mejor es que todos tenemos sueños y anhelos y metas que cumplir y pues hacerle frente a la vida cotidiana. Todos los jugadores comparten una meta. El objetivo es estar en la selección nacional, que ya fuimos visoreados y pues la verdad entrenamos duro para un puesto en lo que es la selección mayor, es el objetivo. Cada entrenamiento se vuelve más riguroso, pues todos los días Héctor y sus amigos luchan por sus sueños. Dos, tres, cuatro, cinco.